Conversación con Javier Tejado Hazlo hermano, se va a complicar, se va a complicar Los pronósticos son que todo va a empezar a bajar hasta el 11 de mayo Y estas dos semanas son las peores Sí, sí me voy, deja organizo Mañana te marco para ver cómo dormir y cuartos Pues sí me quiero llevar a mis papás A ver hermano, está el departamento que tiene tres recámaras con todo ahí en el country al lado del hospital Y abajo está la casa café que tiene cinco recámaras, no tiene ningún problema hermano Ok Ya se entregó en tu casa, ábrelo y velo papu Y me dices, lo importante es mi declaración corta, concisa, clara y transparente Regreso y lo checo y escribo ¿Qué pasó? ¿Qué decidiste por fin? Me dice que se va a poner bien feo ahí hermano, ¿qué estás esperando? Aquí tengo todo resuelto Dime, ¿te quieres quedar en el departamento, aquí en la casa o en el hotel? ¿Cuántos días? Dime Sí me voy a lanzar hasta para cambiar de aires con mis papás Nada más tengo que organizar mi salida por temas de empresa Pero te marco mañana para ver temas logísticos Cuartos, si aún hay comida en Campeche, etc Sí, aquí hay todo papu, nada más dime cuántas personas vienen Para que vea yo dónde, para que estén cómodos Yo tengo listo todo y dime de qué día quieres salir para que yo lo arregle Y ya te vas a Toluca y te vienes mi hermano No corras riesgos, lo hago con mucho gusto Seremos seis, necesitamos de tres a cuatro cuartos Pero te marco mañana que tenga más claridad Te lo valoro mucho ¡Mucho! Ya aquí todo resuelto, papá, listo, yo lo veo, ok, no te preocupes Avísame qué día llegas para poder armar todo, no te tardes Ya leí tus reportes Si lo que pones tiene es cómo soportarlo Que 12 de 26 bienes se compraron cuando no era servidor público Y de los otros están como se pagó El debate será si se pagaron baratos o caros Pero vale madres eso Así que me parece lo que tiene gente de SRA De ser como lo pone tu escrito Está muy cháfaglo de ellos Y difícil un juez cercano a Z va a otorgar nada Es más, ni mediático ese tema No hay nada ni en el extranjero Son temas, diría, hasta pueblerinos Te debería quitar el habla por tan malos gustos en tus compras ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo te quiero, mi hermano! ¿Cuándo te vas a venir? Es increíble que sigas en México todavía Eso está muy complicado allá, hermano ¿Cuándo vienes? ¿Ya cuándo mando por ti? ¿Ya listo para tu entrevista? Di lo que tú quieras decir Recuerda, pobres y desempleados Los ricos son pocos votos Y te escribo acabando la comida Gracias, papo, ya estoy listo Muy bien lo que me mandaste Te lo encargo mucho Muchas gracias Tu comida es fundamental Porque esa chingadera no me deja ni dormir Y a Cris y a la familia lo tienen muy preocupados Y estar otros tres meses con eso es una locura Ojalá y se pueda resolver Te mando un abrazo fuerte Te quiero mucho Muchas gracias Te fue muy bien en entrevista Oye, papo, verdaderamente que eres un cabrón operador Casi no me di cuenta que me mandaste las preguntas No ahí con Enrique ¡Ja, ja, 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 ja! Papo, un favor, se me pasó Que ya me descongelen los bienes No puedo hacer nada Discúlpame, pero te lo encargo mucho si se puede Ya acabé Me fue bien No sabía de lo otro Perfecto, papo, qué bueno Cuando puedas me dices para que me platiques Y ese tema fue el tema cuando se metió el amparo ¿Te acuerdas? De todas maneras estoy atento Y el lunes voy a ir a México Pero tú me dices qué hacer ¿Tendrás un número al cual marcarte Que no sea el tuyo ni de tus amigos? Prefiero el de alguna muchacha de tu casa Tampoco me des descoltas Estoy con un güey que nunca veo Papo, el masajista Ok, dame su cel Ahí te va ¿Qué hay, papo? ¿Cómo estás? Se te extraña ¿Qué novedades? Te marco mañana Abrazo, papo Ok, lo leo Como parte de Estrategia con SRA Tu próximo artículo te lo voy a escribir yo Te cuento el lunes qué quiero hacer Y luego me explicas la grilla de Yucatán Perfecto, tú lo que me digas, muy bien Adelante, me lo mandas Y para adelante para que yo lo mande Oye, y lo de Yucatán, rápido Es increíble que quiera dividir la bancada priista Para hacerle el favor al gobernador panista Que lo único que hace es rompernos la madre en Yucatán Y con el que vamos a competir en el 2021 El senador Ramírez Marín A ese gobernador se le aprobó un crédito de 2.600 millones de pesos Para seguridad hace un año Se le autorizaron 1.500 millones de pesos hace dos meses Y quería que se le aprobaran 1.700 millones de pesos hace dos días Es un atraco al pueblo yucateco, a los yucatecos Y cómo vamos a estar nosotros apoyando a ciegas Y si no rinde cuentas de todo lo anterior ni de nada Eso no genera oportunidades y mejoría en los más pobres Simple y sencillamente es darle dinero para que nos rompa la madre en el 21 Y el gordo se cree muy inteligente aprovechando eso Por un lado con el gobierno federal una relación Y otra a nivel local donde vamos a pelear la gubernatura Es el gordo de tapete con el gobernador Y obviamente Dulce María Sauri, Miguel Osorio Chong, René Juárez Y ellos son ahora el mismo equipo Y siempre andan buscando cómo chingar y traen obviamente un movimiento que le pusieron líder al interior del PRI para estar chingando Que lo encabeza Encarnación Alfaro, quien era la fórmula de Bon Ortega Y que trabaja con René Juárez Entonces lo único que quieren es chingar rumbo a las candidaturas Así como es siempre Ya los conoces, pero pues hay que tratar de cambiar las cosas Siempre en el partido son los mismos de siempre Es así, no podemos avanzar Si el gobernador y el PAN construyen, acuerdan y vemos cosas en común que benefician a ambos Y a la gente le damos para adelante Pero así como son una bola de traidores Te mando datos de Yucatán, mira Mensaje reenviado Estoy muy agradecido contigo Sabes que te quiero mucho Me das mucha tranquilidad ¿Quién es? Felipe Fuentes Ah, muy bien Salúdamelo mucho Ok, perfecto Muy, muy bien Aquí le digo Es un gran amigo No sabes cómo nos está ayudando Y nos estamos acordando muy bien de ti Te quiere mucho Te platico ahora Te mando un abrazo cariñoso Pásala padrísimo Se te quiere Está padrísimo el depa Y vaya que lo dejaste aprovisionado Yo no quiero ya ni salir de aquí Está wow Ja, ja, ja Es tuyo De lujo ¿Cómo te acabó de ir con Felipe F? Te quiere mucho y te respeta mucho Un mensajito tuyo que me ayude con lo de mis estatutos Y que jale conmigo estaría de primera Le dije que por comentarios tuyos le iba a apoyar yo con todo Y que vamos muy bien Te quiere mucho y te respeta Y hay que ayudarlo salvo que tengas otra opinión Desde luego La misma que tú Excelente Muy muy bien Ya Sí, claro Gracias.